Sigue la polémica en torno a la victoria de Óscar Díaz como vencedor del último bote de pasapalabra de casi 2 millones de euros. Antes de despedirse definitivamente del concurso, entrevistan un poco a los concursantes y en este caso Antena 3 ha hecho público el mensaje que le ha dejado Óscar a su rival Moisés La Guardia en el programa presentado por Roberto Leal. Moisés y Óscar han pasado a la historia del programa como una rivalidad seguida, eran un poco los sucesores de Orestes y Rafa y en este sentido se han pasado 154 tardes compitiendo mano a mano por el bote en el que al final Óscar ha querido dedicarle precisamente este mensaje a su compañero. Para Moisés no ha sido fácil ver como su rival se hacía con el bote de pasapalabra después de todo un año luchando por la victoria, así que en una de estas entrevistas Óscar Díaz le ha dedicado un mensaje en el que hay sentimientos contrapuestos. Por una parte existe un cierto agradecimiento y por otra parte también ese arrepentimiento. En los últimos días he tenido la oportunidad de darte muchos abrazos, no sé si te he confortado lo suficiente, tampoco sé si te tengo que confortar, a mí en todo momento con abrazos o sin ellos me has aportado calor, compañía, compañerismo. Y bueno, Óscar se ha dirigido en estos términos a Moisés en un mensaje que yo creo que es bastante afectuoso, pero que como ahora veremos ha generado cierta polémica en redes. Ha sido muy difícil concursar contigo, me quedo con lo vivido entre bastidores más que en el plató. Me lo has puesto muy difícil en el plano competitivo porque me has exigido lo máximo siempre, pero ha sido muy bonito todo lo que hemos compartido en esos tiempos muertos, en esas comidas, en esos momentos previos, a empezar las grabaciones, en los que hemos forjado una amistad. Sin ti no habría sido igual en absoluto. El hecho de haber pasado todo este tiempo juntos y no habernos bufado ni una vez creo que habla muy bien de tu carácter y de tu capacidad. Así que muchas gracias de nuevo. Y es un poco la despedida final que Óscar en este caso tiene para con Moisés. Bueno, las redes sociales han visto esto. Es verdad que yo creo que esto es un poco cuestión de favoritos. Y dicen que a Óscar en este sentido pues que le estaban suavizando las preguntas del rosco en los últimos programas previos a ganar el bote y que ya se estaba dando pistas un poco de quién iba a ser el ganador, cosa que ven bastante injusta en este caso para Moisés. Además afirman que Óscar ha concursado en otros programas y que en este sentido pues que a lo mejor tenía que haber dejado pasar la oportunidad o haber seguido compitiendo junto a Moisés en pasapalabra como que de alguna manera terminan venciendo los dos. En cualquier caso es verdad que siempre va a haber polémica en todo esto. Yo particularmente pues quiero quitarle hierro porque sí creo que como Orestes y Rafa bueno, pues yo creo que a Orestes fue más inteligente de yo solo hablo para pasapalabra y Moisés en este caso pues con la entrevista que dio a Susana Gris o las declaraciones de la madre pues digamos que se ha formado aquí una polémica un tanto rara que yo creo que está lejos de un enfado entre los dos. Pero en principio bueno, pues las cosas están así y no sé qué opináis de este mensaje. ¿Le veis doble intención? Si, no, dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.